A pesar de que a finales de año Juan Soler dio mucho de qué hablar por su anunciada separación de Mackie, los actores compartieron fotos de su fin de año juntos en familia, por lo que se ha rumorado que han dado marcha atrás al tema. Pero entre que son peras o manzanas, le dio una gran noticia a sus fans. Pues este año estrenará una película que grabó al lado de Brooke Shields, actriz a la que el actor definió como alguien que marcó su adolescencia. Además en el elenco se encuentra Sandra Echeverría y el actor que protagonizó la fea más bella. Dicha película será promovida en México y Los Ángeles. Al respecto, Juan escribió a pie de foto. De inmediato sus fans comentaron que hacían una bonita pareja y que sin duda verán la cinta en cuanto se estrene en sus respectivos países.